Ya estamos aquí con Analia Arigón. Buenas tardes, Analia. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, bárbaro. Una tarde preciosa. Y te viniste acorde con la tarde, ¿eh? Muy linda. Bueno, un poquito, ¿no? Porque viste que por suerte está lindo, pero... En los últimos días del invierno, que hay que... Las tardes son frescas y todavía nos queda un poquito de frío, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el sol está precioso, el día está muy agradable. Sí, sí, el sol hay que disfrutarlo. ¿Has venido de gamusa, gamusa negra, gamusa turquesa? ¿Nos querés mostrar? Bueno, te muestro un poquito lo que traje. Bueno, estas son unas camperitas básicas. Divinas, divinas, que no pueden faltar. Sí, la verdad que son esa banda de... Un look bárbaro. Sí, son clásicas. Muy linda chura. Yo las recomiendo para tenerlas siempre. Muy linda chura. Espectacular. Espectacular. Viste que tienen un corte que... Un corte precioso. Es un corte clásico. Sí, sí. Es un corte que se usa siempre. Muy femenino, además. Sí, y te va tanto para un abrigo. En invierno no son tan abrigados, te podés poner en la corrida, o para estar incluso adentro. Claro. El cuero, viste, que es muy abrigado. En este caso es la musa, natural. Preciosa. Y bueno, con los cierres empagonados. Y bueno, eso es una prenda también que se usa muchísimo en verano. Sí, sí. Es una prenda que es moderna. Claro. Es como clásica, pero es moderna siempre. Y que te va tanto con un jean, con una pollerita, con cualquier rollo. O con un vestidito también, buenísimo. Sí, lo tenemos con vestidos, o si son de cuero también. Viste, estás podés tenerlo de cuero, pero usadas con pantalones blancos en la temporada. Ah, preciosa. Y con alguna camisa de seda. Y bolsillitos tiene también, mirá que haciendo... Sí. Muy lindos, muy lindos. Bolsillitos clásicos también. Que viene bárbaro para guardar algo. Sí, sí, para guardar. Sí, perfecto. Si no tenés la carterita. Perfecto. Y ahora vamos a hablar de las carteritas. Qué divina. Y tenés una musculosa, espectacular, muy moderna. Turquesa, que bueno, me voy a poner un poco de color vivo. De gamusa también. Sí, es de gamusa. Me encanta. Es entera, no tiene cortes. No tiene corte, qué divina. Y más larga atrás, ¿eh? Un poquito más larga atrás. Bueno, está cortada... Está cortada toda así, toda... ¿Cómo se llama esto? Al corte, se llama. Al corte es igual que siendo bladillo, simplemente el corte como que fuese... Súper moderno. Los pecapiedras. No, no, es una... Esa onda, ¿ves? Una onda, súper. Bueno, tenemos diferentes colores de estas. Qué linda. Esto es tendencia, ¿no? La gamusa y la... Y no, pero esta terminación la hace muy descontracturada también, ¿no? Sí, sí. Lo que quedan con jean... Muy informal. Lo bien que quedan con jean... A mí me gusta mucho para el verano el pantalón blanco. Ah, qué linda. Sí, sí. Que te combina con todo y siempre queda bien, además. Claro. Y es para la noche, para el día. El jean blanco también. Así que, lo... Vas a hacer este tipo de camperitas y de musculosas en distintos colores. Sí, sí. Esto siempre tenemos, ¿no? Estas camperas siempre se llevan porque... Y hay diferentes colores también. Claro. Como viste que se usan un poco los colores más metalizados, algunos. Pero también se vienen mucho los colores pasteles, pero tipo fuertes. Ah, fuertes. O sea, rosa, celeste, verde. Sí, sí. En un pastel tipo, como con un toque más eléctrico. Sí, sí. Vienen los colores eléctricos, estuve viendo. Sí, sí. Pero son fuertes, fuertes. Sí. A prueba de este. Hay una fuerza, como una energía de colores que se viene muchísimo. Y la verdad que a mí me encantan para la temporada de verano. Bueno, si bien están los tonos, viste, esos, los claros, que no los descarto para nada, ¿no? Porque siempre como que iluminan y siempre están, ¿no? Sí. Pero siempre hay una movida más a los colores. Y en este caso, ahora, en esta temporada que empieza, se está viendo mucho los colores fuertes. Y colores que también, que de repente, años anteriores tienen una tonalidad y estos años se vienen esos mismos tonos, pero siempre hay una variante. Por eso la moda es moda, ¿no? Porque la moda del año pasado, por más que sean los mismos tonos y los mismos colores, tienen otras tonalidades. Claro, es verdad. El fucsia es más fucsia, el verde es más verde. Sí, sí, sí. Entonces, eso es lo que va cambiando y eso es lo interesante, ¿no? Yo estoy viendo en las vidrieras colores muy fuertes, muy fuertes, pero colores muy, este, una potencia de colores que no sé si no, algunas vidrieras me resultaron, estuve ayer por el shopping cansadoras, te diría. Bueno, eso es lo que tiene, ¿no? No sé qué pasa. O sea, porque son colores de, o sea, no podés en una vidriera, por más que se use, poner tanto color fuerte, mezclado. O sea, que te hace como de shock. A mí me choqueó. Sí, y mirando para adentro. El tipo que es fluo, verde, naranja. El color es rojo, naranja, amarillos. Rojo, naranja y fucsia. Verdes, pero fuertes y mucho estampado, pero estampado como... Psicodélico. Ah, psicodélico es poco, te diré. O sea, quedé, no sé si, o sea, me gusta como que algo, pero también algo, este, no sé, me parece que tiene que haber algo que no sea estampado. Vi mucho estampado, mucho lunar también. Es fácil lograr la armonía, los lunares. También vi muchos lunares. Sí, los lunares, si bien se usan, son clásicos, el lunar y las rayitas nunca van a estar, nunca van a estar mal si te pones una rayita roja. Pero el lunar se viene muchísimo en todos sus tamaños y en todas sus combinaciones. Y las flores y florear. Y el lunar, bueno, el lunar y flor, como Dolce & Gabbana, que viste que te mezcla, pero eso hay que tener un poco de creatividad para que no te choque. Claro. Porque si vos, la idea es no, que no causar eso en la persona que lo está mirando, ¿no? Bueno, capaz que yo soy un poco clásica, ¿eh? No te guíes. Bueno, pero mira que se usan muchísimo los pasteles. Ah, entonces me andas bien. Con los pasteles son los míos. A mí me gustan los colores pasteles. Tipo así, ese tonito que tenés ahora, ese rosa como al hilado. Sí, 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 sí. Al hilado, pero viste que tiene un tono de, bueno, ese tono, por ejemplo, si le das un poco de tipo más psicodélico a los tonos, que quedan como brillosos. Son como pasteles metalizados. Claro. Son tonos modernos, son tonos actuales que están logrados por medio de computadoras. Y hay uno que me gusta mucho que es como con un verde en ese, que me gusta mucho que es como un verde con un pastelado. Ah, sí, a mí me encanta. Que es precioso ese color. Bueno, ese verde viene muchísimo ahora para, ya se está viendo. Ese lo he visto y ese sí me gusta. Se ha visto, bueno, se viene lo que ya estuvo pasando en Europa, ¿no? Claro, claro. Una cosa media que, un reflejo. Pero viste que ya empezamos a ver, por ejemplo, en los centros comerciales, ya empezaron a preparar las vidrieras para recibir la primavera, ¿no? En septiembre, o sea, agosto, se terminó comercialmente. Y en lo que es moda, ya, o sea, exhibir, lo que estás exhibiendo es la nueva temporada. O sea, estamos a pocos días de la primavera. A mí no me tentó nada. Yo puse buena voluntad. Viste que a veces uno pone buena voluntad, pero no sé si no di con los negocios que me gustan. No me tentó. No sé, voy a tener que ponerla. Bueno, bueno. A ver si veo algo. Bueno, o juntas de repente, capaz que... O juntas que me asesores. Entonces, no, no, pero viste cuando algo no te gusta, imposible, ¿eh? Sí, es difícil. Es cosa que es muy difícil. Puse buena voluntad también, pero no hubo caso. No me tentó nada. Dije, esto no va conmigo, estos colores. Sí, hay que entender un poco esa mezcla de colores. Es eso, hay que lograr, por ejemplo, mirá esta taza simplemente. Bueno. Viste la variedad de... Sí, sí. Entonces, pero hay una armonía, ¿no? Claro, no vi, no vi. No vi un armonía. No vi un armonía. Con tanto color que es visualmente armonioso. Armonioso. Mirá que a mí, de pronto entiendo que los colores fuertes pueden estar diseñados de alguna manera y atraerte. O sea, lo que es lógico que también cuando te compras una cosa de ese estilo, tenés que pensar que la vas a usar una vez y después, o sea, con moderación, ¿no? Porque cansás también. Bueno, sí, eso también, ¿no? Eso es el tema de los colores. Usás un color muy fuerte, bueno. Lo usás pocas veces porque si te ven con repetidas ocasiones... Si es un estampado, porque si es un color fuerte, de repente, o solamente una chaqueta, un pantalón liso, lo podés... Pero es lo que te decía yo, lo que vi ayer, no sé si es, bueno, los negocios que estuve mirando, eran como muy fuertes, demasiado estampados, muy coloridos, cansadores. Lo noté así. Pero bueno, capaz que... Sí, cuando son cansadores, porque viste que hay estampados que vos decís, bueno, qué divino, incluso para ponértelo varias veces y no te cansa. Ese es el tema, ¿no? Lograr que sea un diseño fuerte y que guste. O sea, es un costo armónico. Yo te soy sincera, a mí me encanta lo que es la moda, por ejemplo, marcar una última tendencia, sí. Sí, los únicos colores, sí. Pero me gusta la armonía. Claro. Entonces, por eso me gustan mucho los... O sea, admiro mucho los diseñadores que vos ves, de repente ves de todo en una prenda, ves diferentes dibujos. Claro. O también, por ejemplo, ves una modelo, una revista, que tiene un tono de medias, un tono de un buzo o de una chaqueta, más un bolso, más unos zapatos. Sí, sí. Y de repente te impacta de lo que es la variedad. Pero después empezás a estudiar y sonar. Tiene armonía. Y ahí vos, cuando ves una colección entera de un diseñador que trabaja de esa forma, es cuando empezás un poco a diferenciar y la fuerza que tiene. Y entender, claro. Y también está eso, ¿no? De que también mezclar por mezclar y, bueno, es como los cuadros. Sí, sí, sí. Se diferencia un buen pintor de un amateur y de alguien que no logra tener ese impacto. Claro. Entonces, bueno, ahí está la gracia. El yeito. El yeito. Ahí está. Bueno, y hoy nos convocan las carteras. Yo estuve hablando algo, pero los bolsos son antiguos como desde la época de la antigua Grecia. Sí, imagino que imprescindibles. Desde que salió de alguien. Claro. El hombre es hombre. Claro, porque si nos pusiéramos a pensar, decimos, la cartera es del siglo, no sé, del siglo XX. Pero no, no, no. Es mucho. Más anterior empezó con el tema de los bolsos. Y vamos a irlo analizando de a poquito, ¿no? Y nos vamos a remontar, por ejemplo, a los antiguos pueblos que ya dibujaban en la prehistoria. Se ven en las rocas plasmados dibujos en los que aparecen ya los bolsos, ¿no? En la prehistoria. En la prehistoria, bueno, en los dibujos, en las paredes. Claro, ahí ya vemos bolsos. Y de damas, ¿no? Sí, sí, sí. Es una carta con las carteritas y bien dibujada, ¿no? Bien dibujada. Bien distinguida. Claro, claro. Ya en la antigua Roma, por ejemplo, los romanos lo latinizaron y le decían la bursa. Y le dieron ese mismo cometido. Hombres y mujeres y niños portaban efectos, en ese caso, personales. Primero fueron de cuero. Después les sirvió también para llevar cosas de necesidades como monedas, cosméticos, peines, llaves. Y se colgaba también de un cinturón que iba atado como un collar sobre el pecho. Ah, sí, en el pecho, como un collar. Como un collar, ¿no? Lo llevaban así. O en la cintura también. O también lo ponían, engarzaban las llaves, las joyas. O sea, que ya viene... Tipo como dijes. Como dijes, ¿no? En la Edad Media sigue, porque esto continúa, el bolso va a sufrir cambios. Y en los museos, por ejemplo, de arqueología y de etnología, se conservan ya numerosos bolsos de cuero que ya tenían distintas formas. Podía ser de piel de ciervo, de puerco. Y los bolsos así eran... También tenían que ver con el gremio de los bolseros después de París del siglo XVIII, que lo usaban los villanos con telas bordadas. Tuvieron diferentes usos, ¿no? Porque uno se pone a pensar y fue pasando la historia, ¿no? Sí, sí, desde la prehistoria y el barco para trasladar. Claro, trasladar cosas. Pero llegamos al siglo XV y eran bolsas... A mí ya acá me empieza a gustar más. Bolsas de seda y bolsitas donde estaban las bolsitas con los relicarios, bordados con motivos religiosos, con perlas. Empieza como el glamour, digamos, en el siglo XV, ¿no? Sí, ya empiezan a ser más delicados y más personalizados y más adaptados para lo que se utilizaba, para su utilidad y empiezan a ser un artículo también más femenino o específicamente también... Incluso cuando se pagaba, bueno, las monedas... Cuando tenías que entregar monedas o pagar, se entregaba en bolsitas, por ejemplo. En bolsitas, todas poquitas, claro. Era como... Para pagar este... Sí, sí. Bueno, lo que sea. Es que en realidad, digo... A veces, viste, el poner el dinero en un sobre, ¿no? Sí, sí, sí. De repente guardar un sobre para no entregarlo en la mano. Claro. Eso de no entregarlo en la mano. Viene también desde esa época... Desde esa época. Que era como una delicadeza. Se entregaba en bolsitas. Sí, aparte, recordemos que muchos años atrás no existían ni los billetes, de todo eran monedas de oro, de plata, y era así que se comerciaba. Y además en bolsos también, ¿no? Claro, y muy pesadas, además. Llevarlas de un lado al otro. Claro. Ah, pero acá estamos hablando también de la parte dedicada, el bolso de... Delicado, de la delicadeza que tenían, ¿no? Guardados en hilos de oro y, bueno, empezaron a hacer... De oro y con perlas y sedas naturales. Claro, era toda una delicadeza. Llegamos, por ejemplo, a los bolsos en el siglo XVIII, que nace un nuevo modelo, que es el bolso estilo cartera. Ahí empieza ya más a parecerse a lo que es ahora, ¿no? Estaba fabricado de seda o de piel y lo empleaban tanto hombres como mujeres. Después el bolso en este siglo va pasando a formar parte de la moda textil y es fundamental, en el siglo XVIII empieza a ser fundamental en lo que refiere al vestuario de la mujer, ¿no? Y empieza así a tomar, a realzarse ese adorno que bien vos decías, Analia, como bien femenino en este siglo, adopta como un protagonismo especial, ¿no? Y empieza la cartera o la billetera que hoy conocemos a tomar protagonismo, porque seguramente allí aparecieron los billetes también, ¿no? Sí, sí, claro, la billetera, el antecedente es ese. Claro, y llegamos al siglo XIX, que empiezan a ser fabricados, empiezan ya a formar parte de la indumentaria femenina y son los precursores de lo que hoy tenemos, ¿no? Y surge la primera línea de bolsos diseñados para transportar, que era lo que yo decía, cosas de mujeres de acuerdo a la clase social que pertenecían. Esto pasa en el siglo XIX, ¿no? Porque no, dependiendo de la clase social a la que pertenecía la mujer, que también debe de pasar, pasa hoy por hoy, si miramos mujeres de distinto estatus social o con distintas actividades, seguramente lo que lleven en las carteras será parecido o no, dependiendo de sus intereses, de tantas cosas, ¿no? Del trabajo que hagan, de las horas que estén fuera de casa, porque tiene que ver con eso, ¿no? Sí, claro, también tanta cosa tiene que ver que es impresionante, porque no solamente las horas que pasás, sino también, como decíamos, también parte de la personalidad de uno, de repente vos salís y ya tenés todo puesto en el bolso para todo el día, llevas un bolso grande, o hay gente que se maneja con un bolso chico por eso mismo, ¿no? Porque no tenés que llevar muchas cosas, o porque, aunque hoy en día es muy difícil salir con pocas cosas. Sí, sí, salir con pocas cosas más. Una mujer que tenga poco. Una mujer que salga de mañana temprano y vuelva de noche, tarde a la casa, hasta hay veces en el bolso usás, llevas, como yo decía, el cepillo de dientes, la pasta, el maquillaje, gomita para el pelo, peine, espejito, algún energésico, curita, alcohol en gel. Yo nombraba, es tanto lo que si sacáramos todo arriba de una cartera y las cosas que no nos acordamos que están ahí, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, también es, por eso mismo depende, hay personas que salen con todo ese arsenal y hay personas que no. Hay gente que no, claro. Bueno, también vas pasando por etapas, a mí me ha pasado, de llevar de todo a llevarlo imprescindible por un tema también. De seguridad también, ¿eh? Sí, de seguridad y también de practicidad. Porque te duele la espalda cuando pesa tanto, claro. Y también a la hora de cambiar de los colores, ¿no? Claro. De un bolso por otro, si estás vestida de una manera. Eso nos decías el otro día que había que cambiar. Estuvo muy bien ese consejo que diste. ¿Podés repetirlo? Porque a mí me pasa que me queda cuando cambio de cartera la mitad de las cosas en la cartera. Bueno, claro, lo que decíamos era que, por ejemplo, que a veces cambiar de cartera implica, o sea, un poco de pereza en el sentido de tener que, o de tiempo. De tiempo. O sea, cambiar de color. Sí, sí. Porque hay colores que, hay carterías que se mimetizan. Por ejemplo, un color oscuro. Claro. O un color claro. Claro. En verano, realmente, se usa un color claro. Un color natural que va con todo. O bien. O sea, el color fuerte para el día. Claro. O sea, si bien se utiliza o se usa, no es un color aconsejable, ¿no? Claro. Si bien está el oscuro para, tipo, negro, marrón o tostado. Sí, sí. Bueno, los naturales, los naturales para el verano. Claro. Un natural, un claro. Sí, sí. Un nude, lo que sería. Claro. Un color piel. Color piel, sí. Eso se usa muchísimo. O los rosas también. Para el día, para el verano, son los más aconsejables, ¿no? Y este, bueno, pero a veces queremos cambiar específicamente la cartera. El color, claro. Bueno, tampoco me quiero adelantar en el tiempo. No, en el tiempo. Porque llegamos, sino a adelantar a lo que soy, que la cartera es un asesorio. Claro, pero vamos llegando lentamente, pues estamos en el siglo XIX. Y allí aparecen, por ejemplo, en el siglo XIX, empiezan las bolsas de viaje que aparecen a mediados del siglo XIX, como las primeras maletas de viaje en miniatura. Ah, exacto. Provistas con un sistema de apertura y de cierre y llave secreta. Los primeros bolsos de malla de metal, también enmarcados con piedras preciosas. Esto me acordé de vos que, digo, esto es bien, bien como es Analia con sus diseños, ¿no? Bueno, hay una marca muy conocida que empezó haciendo maletas, las maletas, que es Louis Vuitton. Louis Vuitton, sí. Bueno, que al día de hoy es una marca que la ha trascendido, que empezó, bueno, creo que fue el fundador, o sea, Louis Vuitton. En 1800, estoy hablando de 1800. 20, sí, por ahí. Sí, más o menos. Después siguieron los hijos, los nietos. Y, bueno, al día de hoy es una marca que, bueno, empezó con los baúles. Con los baúles, sí. Los baúles y los baúles de viajero, ¿no? Sí, sí, sí. La valija tipo baúl que se ponían, o sea, para trasladarse, para viajar. Sí, sí, claro. Y, bueno, la variedad que se empezó al día de hoy, que es la última. Es la última tendencia. Siempre están marcando tendencia. Claro. Y también las imitaciones. Ah, sí, sí, sí. Que se han hecho. Hay unas imitaciones fabulosas de carteras. Las imitaciones de carteras. Por eso, cuando vos pones una cartera al lado de otra, no sabés cuál es cuál. Claro, la verdadera o la imitada. Esta marca, me acuerdo que había una casa, había unas casas en Punta del Este, que hacían muchos desfiles y traían marcas internacionales. Claro. Marcas internacionales y, bueno, y con costos, o sea, muy elevados. No, 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 esos eran costos económicos. Ah, lo traían económicos. Con marcas, imitaciones de marcas. Imitaciones traían. Imitaciones de marcas. No, o sea, tenían los locales a la calle y a la venta, al público, estaban en la calle 20, en Gorlero. Sí, sí, sí. O sea, había muchas casas de esta firma que te estoy comentando, que tuve la oportunidad de verlo, porque Luis Vuitton tuvo muchísimos juicios y temas por el tema de la imitación. Los temas de imitación empezaron desde que se empezó, se creó ese primer baúl, cuando lo lanzaron esos baúles, hicieron unas rayas, unas rayas de diferentes colores, en gris, en color marfil, para que se identificaran con la marca. Y el logo que tienen y los dibujitos que tienen, todo eso, fueron diseñados exclusivamente y patentados en ese momento, ya por lo que sería el fundador, para que no le plagiaran con los modelos. No le plagiaron por la copia, pero vos te das cuenta que lo que fue, porque estoy hablando de 1800 y en 1950 y el día de hoy, están permanentemente persiguiendo el diseño, o sea, que quién puede y quién no puede vender las imitaciones, y cómo se venden. Porque bueno, o sea, también si se vende una imitación como una original. Bueno, yo me acuerdo que estábamos en pleno, eso fue en pleno desfile, en un hotel muy conocido, en un evento muy grande, y se había hecho el desfile de todas esas carteras. Entonces las carteras estaban en un perchero, en el lobby del hotel que se habían desfilado, y bueno, yo me acuerdo de haber visto, o sea, que estábamos ahí en el grupo que estábamos viendo, y habían venido unas personas, los caballeros miraban y miraban las carteras. Y bueno, mucha gente se acercaba a ver el desfile, o a mirar las prendas, porque las llevaban de un lugar al otro, en ese traslado de las prendas, con la gente que estaba en el hotel, o lo que sea, siempre se acercaban las prendas, o lo que se había desfilado en el momento. Claro. Pero una cosa que las miraban por todos lados, las abrían, las cerraban. Bueno, ellos habían venido a Punta del Este a inaugurar la tienda Louis Vuitton, en Punta del Este, original, o sea, la tienda, tienda, ¿no? Sí, sí, sí. Donde miles de dólares sale de un bolso, una cartera. Claro. Y se encontraron en el desfile, van al desfile y se encuentran con toda una movida, con todas esas carteras, que ellos pensaban que... Que eran de ellos. Que si eran de ellos, no eran de ellos, si eran originales. Te digo, que ellos mismos... Mirá, después llamaron al dueño, al organizador del evento, o toda una movida interna de averiguaciones, a ver si, bueno, de dónde eran las carteras, si estaban de dónde... Incluso les dijeron, bueno, ¿quieren ser representantes de los bolsos? Bueno, el tema es que ellos mismos, o sea, eran tan iguales. Mirá que yo las tuve en las manos. Sí, sí, sí. Y al día de hoy tengo marcas que... O sea, claro, hay una diferencia en el material, en el cuero. Claro. Que de repente una cartera original te dura toda tu vida, y otra que no lo... Sí, que es un cimicuero, claro. O los enganches son diferentes. Pero es una copia tan... Tan perfecta. Tan perfecta, que si vos la querés usar para un rato... Claro, sí, sí, sí. Entonces ahí es un tema de elitismo, porque el hecho de que vos tengas el original también, que usas un original como lo usan... Hay gente que solamente usa originales, y por algo lo existen en el mundo. Claro. Porque yo, o sea, también después de esa casa estuve mucho tiempo, y también tuve la oportunidad de ver... Tengo conocidos que trabajan en Buenos Aires, que son personal shopper, y vienen... Bueno, están con clientas, y van y compran directamente, porque compran solamente marcas. Claro. Pero ya te digo, que eso fue increíble, además este... Igual habían traído una cantidad de... O sea, de carteras, y bueno, fue un furor, vendieron impresionantemente, pero creo tampoco, este... Al estar esta casa original a dos cuadras, esas carteras dirigieron... Bueno, no las dejaron... O sea, no se permitió la venta, porque tenían permisos especiales, y quedó totalmente... Ya habían traído... Y habían vendido, no sé, muchísimos, millones... Claro. Pero no, pero el hecho de lo que son las marcas. Y al día de hoy, uy, se ha pasado con juicios por el tema este. Claro, de las imitaciones. Mirá que increíble, ¿no? Sí, sí. Vamos a hacer una breve pausa, y ya nos embarcamos en el siglo... Ya llegamos al siglo XX, para llegar al XXI, que está cerquita, y ponernos al tanto con las últimas carteras. Hacemos una breve pausa, y continuamos aquí en Vivencias, en la columna de Analia Arigón, de Moda y Estética. Bueno, continuamos aquí con Analia, en su columna de Moda y Estética, hablando de la evolución de las carteras, y llegamos a los bolsos, que de alguna manera se convirtieron en carteras, llegamos al siglo XX. Un siglo donde se convierte en un complemento esencial en la moda, y también está identificado, tiene una correlación importante, la cartera con el zapato y el vestido. Ya acá se empieza a cuidar eso, ¿no? Que hasta antes no se cuidaba tanto, pero acá la elegancia tiene mucho que ver con cuidar la cartera, con el zapato y la vestimenta. Acá, sabés, podés guiarnos más vos, y también hasta los perfumes, un montón de tendencias que van como juntas. Bueno, hubo ese cambio importante, en que hubo una tendencia, que además era notorio que el calzado y la cartera... Hasta los accesorios, ¿no? Y los accesorios, sí, tal cual. Era todo en composé, ¿no? Exactamente, pero la cartera era el mismo cuero, el mismo tono, el mismo color, directamente era lo mismo, zapato blanco, cartera blanca. Claro. Caravanas blancas, collar blanco. Sí, todos los accesorios eran como... Fucsia, pero imagínate con un color fuerte. Claro. Rojo, se ha usado rojo, cartera roja con... Cartera roja y zapato rojo. Rojo, claro. Y hasta accesorios, ¿no? De repente, capaz que ya es... Sí, los accesorios también. En los colores fuertes... Bueno, una época, la parte esa también de que era todo igual, que era como marcado, que era notorio, y eso era moda. Era moda tener todo, y accesorios grandes, y caravanas, y collares, y todo dentro de los tonos, hasta llegar ahora, que al contrario, que sea tan igual, o sea, está con un poco de modés. Claro, ahora ya no. Esa persona que tiene el zapato verde, la carterita verde, y es como que... No se usa. Ahora es como que tiene que tener... Más descontraturado. Claro, más descontraturado, por suerte, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que también por practicidad, ¿no? Sí, además no solamente... Sí, sí, más que por practicidad y además por la variedad que hay. Claro. Porque de repente contás cartilas o bolsos que también, o sea, son estampados, son pantilas. Claro, que tienen varios colores y combinan con varios tipos de zapatos. O tenés botas y el bolso es más de verano, de invierno. O sea, como que empiezan... Hay un tanto cambio. Sí, sí, sí. O bolsos también más de pantilas. Bolsos que son como un composé, ¿no? Que tienen que ver con telas estampadas, gamusas de distintos colores, o símil cueros. Y se empieza a combinar y entonces ese calzado te sirve con un montón de cosas, un montón de colores. Eso está bueno. O sea, con cierres o apliques, ¿no? Claro. Muchos apliques empezó... Después hubo una tendencia de apliques de tipo también de tachas en los bolsos, en las carteras. Bueno, también hubo una evolución. Una evolución. De lo que era, por ejemplo, la cartera totalmente lisa, clásica. Bueno, a todo esto... Se le fue sumando a la cartera, ¿no? Una cartera que son bolsones, como estilo bolsones. Y cambiaron, además es una gran competencia. Claro, claro. Y todas las marcas. O sea, todas las marcas grandes tienen bolsos y los accesorios. Accesorios. Y los accesorios o carteras. Que lo hemos visto a través de Pierre Cardin, de Jean Gauthier, que cuando hemos hablado, sí, las famosas carteras de ellos. Givenchy. O sea, hemos recorrido a través de distintos diseñadores carteras y bolsos que realmente... Pero en la década, por ejemplo, de los 60, por ahí, decayó y empezó a tener un protagonismo la mochila, ¿no? Que la mochila ya es parte... Hay mochilas, carteritas, ¿no? Que ya está instaurado. Sí, sí. Y creo que en los últimos tiempos es como muy cómodo. A la mujer le gusta mucho. La mochila, bueno, se impuso... Bueno, se empezó a ver en esos años aparecer la mochila. Sí. Y hoy también sigue siendo furor. Y bueno, el año pasado, hace un par de años, que está como de tendencia y de moda. Y hay la variedad de mochilas que hay si bien para uso diario... Claro, pero de carteras. Este con cuero o 100.000 cueros. Claro, preciosas. Sí, la cartera con cadenas. Creo que las chicas más jovencitas veo que usan mucho también, ¿no? Que les gusta mucho ese tipo de carteras. Sí, sí. Son prácticas. Son prácticas, son cómodas también, ¿no? Sí, muy lindas. Y de cuero, de cuero con aplica. Es que te visten, ¿no? Claro. Y por ahí te visten. Y yo no sé qué pensás vos, Analia, porque esto yo lo decía antes que tú llegaras al aire, que para mí la cartera tiene que ver el color, el diseño, más allá de la moda y la tendencia, que creo que cada una la respetamos, porque siempre a uno le gusta estar a la moda, pero también tiene que ver con la manera de ser de cada persona, esos colores que vamos eligiendo, esos diseños. Algunas somos más introvertidas, otras más extrovertidas, otras más tímidas. Pero creo que en la cartera hay mucho de nosotras, de cómo somos, hasta si miramos lo que tenemos adentro. Yo decía, hasta el desorden de la cartera. Tiene que ver con esos días que tenemos también complicados, ¿no? Sí, sí. No sé, ¿no lo sentís así? Totalmente. Que se te desordena la cartera y decís, no encuentro nada. Pero no es. Y otros días la tenés ordenadita, preciosa, pero son esos días que uno... Por eso se refleja totalmente la situación en la que estabas pasando. Y de repente, bueno, si tenés una movida muy grande y ponés y sacás y no mirás ni lo que tenés, incluso no solamente la cartera, el monedero, las cuentas que ponés en papeles, y las sacás y que no tenés ni un tiempo para parar, viste que llega un momento que decís, bueno, tengo que arreglar la cartera. Y a veces vas guardando cosas, ni mirás dónde, va cayendo ahí adentro. Sí, eso después... Bueno, cuando va cayendo es el tema de la... ¿Te pasa de buscar? Sí, sí, me pongo a buscar, no encuentro. A mí siempre me pasa que no encuentro. ¿Las llaves? Las llaves. Hay que ponerle un... Las llaves y el celular, más vale que no caiga ahí adentro. Porque además, yo cuando compro una cartera... Lo peor es cuando lo tenés en silencio, ahí te querés matar. Porque cuando está en silencio, decís que alguien me llame, no aparece el celular. Sí, qué increíble, ¿no? Cómo pasa, y es algo que decís, bueno, trato de que no me pase más. Que no pase, y vuelve a pasar. Impresionante. Yo tengo bolsillos destinados, porque además, los modelos que vienen hoy en la cartera están diseñados para cada cosa. Claro, para la llave, para el celular. Pero en esa que... O sea, está diseñado para eso. Pero en esa rápida que decís, meto y me voy, cayó en cualquier lugar. Que no es ese bolsillito que es para el celular ni para la llave. Cayó en otro destino. Es una cosa consciente que no tiene. Horrible. Después que la apagás, ¿eh? Sí, porque no lo encontrás. Y después el alboroto de la cartera, ¿no? El alboroto de buscar en el momento, en todo ese caos... No, y lo peor que puede llegar... Lo sacás, ponés y desacomodás todo. Claro, lo peor que te puede llegar a pasar es algo que pronto necesites. No voy a poner ejemplos de qué, pero que uno, algo que justamente va a un lugar y necesita algo que guardó en la cartera y no aparece. Y ahí te querés matar. Porque decís, tú tengo que volver a buscar lo que no puse en la cartera. Entonces la das vuelta y cuanto más desesperada estás... O sea, buscás adelante de la persona... Menos encontrás. Venía, aparte vos venís toda preparada... Claro. ...para sacar en el momento que no te vas a... Claro, para sacarlo ahí. En el momento te... No aparece. ...falla. Claro. No, no. Te pones muy nervioso. Decís, no, no, metas la mano. No, no, por favor. No, pero no estarán tan... No, no. ...la tenés en el bolsillo. A ver, a mí no me gusta... En el bolsillo de la campera debe estar. Debe ser algo personal. No me gusta que me revisen la cartera. Bueno, no, no. No, no, porque hay gente que... Que te quiere ayudar. No me ayudes. La cartera es como muy... Me parece que es algo muy personal. Sí, totalmente. Súper íntimo. Claro. Es como que... No, no, con la cartera no te metas. Sí, porque uno empieza a mirar la cartera y empiezas a descubrir personalidades. Como vos decís. Claro, no, no, no. Para eso voy al psicólogo. Bueno, sí, yo la tengo tratado de tenerla últimamente... Ordenadita. Ay, no, es impresionante, te digo. Porque, claro, me pasa eso. No tengo nada y pierdo. Entonces trato de encontrarlo enseguida. Claro. Pero he tenido de todo en las carteras. Pero estuvo muy bien esa idea que nos diste de vaciar todo y villanar la otra. Ah, bueno, entonces cuando cambiamos la cartera porque para poder variar porque también estamos cansados del mismo color de cartera porque por no cambiar de cartera y por un tema práctico seguimos con el mismo color de repente días y días y días por una monotonía del tiempo y tenemos unas carteras divinas divinas y no las usás. Para usarlas. O de repente, esa cartera de repente te ayuda también a cambiar de vestimenta y cambiar de ánimo y cambiar de onda. Sí, sí, sí. Porque cambiás de cartera y dices, bueno, logré cambiar de cartera. Claro. Y entonces con esa cartera ya otra vestimenta, otra movida. Sí, 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 otro look. Otro look. Bueno, entonces para no que no te quede nada en la cartera que es muy... Uy, cambié de cartera y me quedó en la otra cartera. Yo la vacío toda, toda, toda. Claro. La vacío, la doy vuelta. Ya dejo pronta para la próxima vez. El otro día me acordé tanto de ti porque no había hecho eso y entonces digo, bueno, si hubiera hecho lo que me dijo Analia y dejé, cambié de cartera y la mayoría de las cosas me quedó en la otra. Sí, no, porque... Bueno, yo lo que pienso de las carteras y de los bolsos y toda esta evolución de lo que hemos venido hablando es el protagonismo que ha tomado la cartera como asesorio. Pasó de ser de un bolso que nos servía para llevar o trasladarnos a algo importante. Es parte de nuestra indumentaria. Cuando guardábamos algo a ser un protagonismo importantísimo desde el punto de vista. En todo sentido. Porque vos tenés... Ya sea para la tarde, la noche, los diferentes tamaños, que se usan más grandes, se usan más chicas, a veces en cuanto a las tendencias, los colores y los diseños y también, por ejemplo, los sobres para la noche. Ahora, voy a agregar algo, porque dije nosotras y nuestras carteras, voy a incluirlos a ellos. Por supuesto. Porque ahora usan mochilas. O sea, los hombres van a todos lados con sus mochilas. ¿O no? Más allá de los portafolios de trabajo, yo veo... Hay también como los bolsos de cartera, masculinos. Pero veo que muchos hombres que los han adoptado. Llevan muchas cosas. Para ir a trabajar, necesitas ir a trabajar o salir, claro. Los que hay para llevar todo lo que... a la oficina. Claro. Todo eso. Hay divinos. Divinos. Con los colores modernos. Hay diseños masculinos. La verdad que también sensacionales. Que te visten muchísimo. Así que, bueno, habría que ver cómo guardan también adentro, porque hoy nos ligamos todos los rezongos. Qué bien que queda el caballero. Sí, sí. Con un buen... O sea, con un buen... Un buen accesorio. La verdad que sí. O sea, la hora de presentarte... Claro. O sea, el bolso que lleves o el maletín o la mochila mismo que puede ser... Tanto el calzado como la cartera, el maletín o lo que se use para moverse. Sí. Y hay unos diseños muy buenos. Espectacular. O sea, que son como una especie de carteras pero para caballeros y tipo bolsos. Claro. Que son entre bolso, cartera, una onda así. Bueno, así que le llegó a los caballeros también. ¿Te parece que hacemos una breve pausa para luego entrar en el tema que decíamos llega la primavera, a ver cómo nos enfrentamos a este cambio de estación, cómo... Ya habíamos hablado algo con el respecto al placar, pero bueno, cómo enfrentamos esta nueva estación, cómo estéticamente nos paramos frente a esta nueva estación que creo que es una estación para tomarla con mucha alegría, ¿no? Sí, buenísimo, se vienen unos meses la verdad que para ponerse las pilas y para terminar el año con la mejor energía. Claro, bueno, hacemos una breve pausa y de eso vamos a estar hablando después de la pausa. Nos derivamos, continuamos en moda y estética pero nos fuimos a la pregunta del día ¿qué haces si te mienten? Analia me decía ¿cuál es la pregunta del día? La pregunta del día era esa, ¿qué haces si te mienten? Estábamos hablando fuera de micrófonos de eso, ¿no? Y ¿saben a dónde llegamos? A las mentiras piadosas. ¿Qué hacíamos? Eso es un tema apasionante, Sí, está terrible. ¿Hasta dónde aceptás una mentira? ¿Hasta dónde? Yo te decía un poco contestando a la pregunta que personalmente creo que si me mienten y realmente no me repercute en mi vida personal, bueno, y la persona me está mintiendo, digo, mala suerte. Creo que tomo cartas en el asunto si esa mentira de alguna manera tiene que ver con algún relacionamiento con respecto a esa relación que hay con esa persona. Bueno, ahí si me está mintiendo y tiene que ver con esa relación personal que hay, ahí, bueno, sí, le digo, me estás mintiendo. Si la mentira recae en un vínculo con tu persona, con tu persona. claro. Esa laboral, sentimental. Claro, porque vos me decías si alguien te miente y te dice fui a tal lado, fui a tal otro, y realmente no te suman ni te da nada a lo que te... Si vos no estás involucrado tampoco en el... Claro, en la mentira, bueno, no es personal, o sea, decís, me está mintiendo, sabés que esa persona está mintiendo, pero no te afecta en realidad, Si imagina que miente por deporte. Por deporte, claro, bueno, es problema de ellos. Yo creo que el tema de las mentiras no son buenas nunca, bien dicen que tienen patas cortas, pero creo que el problema más grave es en realidad cuando se produce en una relación una mentira y afecta a esa relación, porque también el tema de la confianza, pienso que detrás de una mentira se empieza a quebrar la confianza, ¿no? Sí. Ese es el problema. Hay relaciones que se... O sea, por eso, si la mentira está dentro de tus parámetros para utilizarla, bueno, hay relaciones que se perdonan las mentiras o que pasan en las... Bueno, eso es otro cantar, pero la mentira, ¿viste? Yo prefiero las cosas derechas. Claro. La mentira, o sea, ir derecho, decir la verdad. Si vos decís la verdad, aunque duela. Sí, 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 vale más que una mentira piadosa, que en definitiva, aunque duela, lo que acabás de decir tiene que ver con eso que decíamos, la mentira piadosa, no te miento para no lastimarte, que es un poco eso lo que tiene que ver con la mentira piadosa, ¿no? No decirle a una persona la verdad, mentir para no lastimarla, mentir para no herirla, pero hasta qué punto si sentir a esa persona no las terminás lastimando. Hay bucadas de desviar una... Una cosa es mentir, otra cosa también quizás es desviar una verdad para no... Ocultar una verdad, quizás. Bueno, ocultar una verdad. Omitir una verdad, omitir algo o desviarlo, o sea, pero ya ir con una mentira para cambiar una situación es muy difícil. Es difícil, sí. Cuando es situación límite donde están... Hay cosas que están en juego, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando después, yo qué sé, podemos hablar de situaciones límites que podés saber. Eso se puede hablar también con el psicólogo en las columnas, ¿no? Porque... Pero la pregunta que yo pienso que elemental básica como se está tratando hoy es ir o no ir, mentira o no mentira. Claro. Decir la verdad. No, o qué haces en realidad si te... La pregunta es qué haces si te enterás que te mienten. O sea, qué actitud tomás. Yo es lo que te digo, creo que tiene que ver si estoy involucrada en la mentira o no. Si es una mentira que no me afecta a mí, bueno, yo sigo. Ahora, si me afecta, sí. O sea, si la mentira que me entero me afecta, entonces decido hablar con la persona que me está mintiendo, enfrentarla, a ver por qué me está mintiendo. Si realmente no me afecta y me miente, bueno, listo. O sea, no me... La dejo pasar. Tiene que ver con el grado de involucramiento me parece que tengas con una persona. Es personal. Claro, si es personal, ahí ya hay como se resquebraja. Está también si uno puede, después que ve que hay una mentira, tener confianza nuevamente en esa persona o se resquebraja la confianza. O sea, es complicado eso, ¿no? Sí, porque por algo es por qué se llega a esa mentira también. Claro. Esas cosas no sé, prefiero las cosas derechas y de frente y las mentiras buscarle la vuelta para que no sean mentiras y que sean realidades. Realidades a resolver, quizás, ¿no? Es que muchas veces las mentiras me parece que surgen de la mano de no animarse a decir ciertas cosas, de no enfrentar problemas, situaciones. Entonces, la gente no es tanto por mentir, quizás lo hace más por evitar un conflicto, evitar un problema y termina metiéndose en uno mucho peor. Uno empieza a usar como, bueno, evitas un conflicto o son cositas diarias y la utilizás como una muletilla. Claro, claro. Mentirita para aquí, mentirita para allá. Sí, sí, se convierte en un hábito espantoso. Es como que, o sea, no va, para mí, No, 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 desde luego que no. Pero el hecho no era... Salvo hechos extremos. Claro. Como decís, situaciones límites. El hecho era analizar frente a una situación de estas, qué hacía cada oyente que estuvimos compartiendo. me imagino que la debe haber. Había muchos, hay muchos empresajes. ¿no? De que todas las opiniones y poder, este, hacer debate, debatir un poquito con la audiencia. Claro, es muy interesante. Nos desviamos, nos desviamos por eso totalmente y llegamos al cambio de, no sé si querés decir algo más de las carteras porque nos fuimos con las carteras. Bueno, no, que lo que llegamos es que el asesorio, que es un asesorio hoy por hoy imprescindible y también que cuando vos decís que a veces que me pongo y te podés salvar la cartera. Claro. Te podés salvar un sobre. sí, sí, en una noche de fiesta. Claro. Porque un asesorio con un básico, de un tono, por ejemplo, estamos hablando de una noche de verano donde pones un color, algo de un tono. Claro. O blanco, o negro, o sea, un negro en invierno, o un clásico vestido negro, imagínate un asesorio dorado con negro, un sobre grande con un aplique, con una piedra, con unas caravanas o un fular. Ya cambia. Ya cambia. Y a veces se basa en eso. Claro. Quiero que lo que se luzca sea la cartera o sea el asesorio. El accesorio. Como puede ser también un buen calzado, una buena sandalia. Entonces tenés un traje básico y se luce el calzado, se luce. No, que hace un, no sé si fue hace dos temporadas que Dolce Gabbana hizo un lanzamiento en la Semana de la Moda que abrió el desfile con drones sustituyendo a los modelos. Después empezó el desfile. Pero la apertura del desfile eran drones desfilando que salían los drones y que cada drone portaba una cartera. una cartera de la última colección que son como unas alhajas que ellos tienen. Espectacular. Qué creativo. Y desfilando en la pasarela. No, no, increíble. Increíble. Lo único que tuvo es que demoró un poco el desfile en empezar porque tenían que apagar los celulares de todo el público presente Ah, para que los drones funcionaran. Entonces, bueno, demoró 45 minutos cosa que en esos desfiles no se puede esperar. Claro, esperar tanto. Y se notó mucho. Bueno, pero todo eso el motivo era ese. Qué increíble, ¿no? Sí, buenísimo los efectos. A lo que hemos llegado. Sí, increíble. Después estaban las modelos en la pasarela. Pero ese efecto fue increíble y bueno, no, y hablando un poco de lo que hablábamos de lo que han evolucionado. Claro, las carteres y la importancia que tienen en nuestro día a día, ¿no? Totalmente. Y llegamos a la primavera. Llega la primavera porque todavía no llegamos. Está por llegar. Estamos en el mes de la primavera. Empezamos el mes de la primavera. Ahí está que en pocos días va a dar comienzo. Y estuvimos hablando algo de cambiar el cambio de placar que no era nada fácil que nos asesoraste y nos ayudaste. Sí. Que ahora se nos viene lamentablemente ese cambio de placar que es terrible. Bueno, te voy a llamar un fin de semana. Ah, yo encantada. Yo sigo con mis fondos de placar. Sí, sí, sí. Está complicado. Estas amigas haciendo mucho trabajo. además de este cambio que se nos viene en el placar, viene la que estuvimos hablando de lo que se viene para la próxima temporada, de los colores, de las tendencias. Y también, no sé, ¿qué se viene con las carteras? Eso no hablamos. ¿Qué tendencia, qué es lo que se va a usar con respecto a las carteras? Bueno, las carteras, si bien, como viste, el tema de los colores es un tema que se viene, ya se viene desde ya temporadas anteriores, el tema de los diferentes cueros o simil cueros. ahora se usa mucho el simil cuero, es mucho más económico y te permite... Y tenés mucha más variedad y otros precios. Y otros precios, claro. Si bien las carteras de cuero son buenas en el sentido de tenerlas esas que son las clásicas o algún modelo interesante porque siempre hay una diferencia. Sí, sí. Pero para variar, para cambiar y para sentir toda la moda o... Claro. Hay divinas, buenísimas, con cadenas. Y muy accesibles también. Y los modelos te digo que hay una gran variedad y sinceramente para todos los gustos, si bien hay una tendencia determinada que va con el tema del colorido que sigue, también que se ve reflejado en la ropa y se ve reflejado en los bolsos. Ay, vamos a dejar a todos mal de los nervios tanto color. Se viene súper colorido. Sí, sí, muy colorido también en mucho bolso, en telas de colores o con cuerdas. Qué lindo. Para lo que es verano, toda la moda náutica también muchísimo. Qué lindo. Para la moda náutica y verano, moda descantaturada el bolso con la cuerda o simil cuerda, con argollas. Sí, bien grandote. Sí, bien. También si hablamos de playa, verano, ya nos vamos también a lo que es la transparencia, los bolsos, las redes. Mucha transparencia. ¿Sabés que estaba viendo justamente, viendo que también respecto a las transparencias que estuvimos hablando de la ropa deportiva, viene mucha transparencia de la ropa deportiva? Sí. Las calzas, estaba viendo, hoy miraba, digo, calzas negras con malla transparente, o sea, no podía verlo, increíble, precioso. O sea, estaba viendo, digo, mirá lo que se usa ahora. Sí, sí. Yo ya las vengo viendo esas calzas. Espectacular eso. Qué divinas. Súper femeninas, me encantaron. Mucho sensualidad. Muy sensual se viene la moda. Entonces se viene para una primavera así. Sí, bastante despojada y como yo te digo, transparencias sutiles. Sutiles. Y para todas, ¿no? Vas a empezar a traernos transparencias sutiles. Bueno, para nosotros tenemos. Ah, tenemos, tenemos. Nos vamos a poner. Para vos tengo una divina, te va a encantar. Divina, muy sutil. Sí, tengo una muy linda. Ah, bueno. Te voy a traer la semana que viene para ir adelantando alguna cosita. Vamos adelantando. Sí, y se nos viene ni que hablar que estás preparando un desfile que nos vas a adelantar la próxima semana y los vas a invitar a todos y te vamos a ir a apoyar. sí, la verdad que el apoyo va a ser muy importante. Es muy importante porque es en beneficio si querés adelantar algo. sí, es Proedu que es Educación Inclusiva de Alta Calidad que es una línea de educación inclusiva que se trabaja sobre todo con chicos con síndrome de Down y este año lo que ha hecho Proedu es tratar de llegar a todo el país estuvieron ahora con los últimos lanzamientos en el interior en Salto y bueno varias ciudades del interior para que para formar a los docentes la idea es poder formar a los docentes para poder trabajar con los chicos con síndrome síndrome de Down y cómo trabajar con ellos cómo hacer la inclusión a nivel este que está funcionando cada vez por suerte la inclusión es cada vez más grande claro y hay más colegios claro y sobre todo no solamente los colegios sino también la inserción laboral es importante que ya se está yo había visto en muchos negocios que ya están incorporados trabajando y es precioso poder ver que no solo para los chicos es muy importante sino también para las familias saber que los jóvenes están incluidos en cuanto al sistema educativo en cuanto al trabajo porque también para los papás y para las familias es muy importante saber que su hijo o su hija se encamina y va a tener un desarrollo como persona como individuo y cómo la sociedad y cómo se necesita que la sociedad se vaya empapando un poquito de todas estas actividades que son paralelas y que hay mucho trabajo o sea que lo que se está haciendo y lo que se está logrando porque los chicos cómo van avanzando y cómo se avanza si realmente está el apoyo social y de la educación y claro y del docente es muy importante si será importante entonces que se preparen estamos muy contentos ya están las clases online porque se estudia es un sistema también que hay que online y bueno todo con una o sea que el beneficio de este de este desfile va a ser un desfile solidario que sea beneficio porque estamos todos trabajando para esta fundación es exclusivo para ellos muy lindo para poder sacar adelante y seguir con este con este proyecto educativo si bien hay muchas áreas claro donde se trabaja a nivel este de más grandes sí 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 o sea se trabaja también en conjunto con la fundación Down y etcétera pero esto es específicamente para este motivo de la educación claro y para poder llegar a todos los rincones del país fíjate que está todo este sistema es importantísimo sí importantísimo bueno entonces vamos a tener la posibilidad de ayudar a esta fundación que es una obra maravillosa y de ver tu colección eso me va a encantar me va a encantar bueno el motivo también de encuentro se va a hacer un show de moda con la tendencia que se viene para un poco de tendencia a lo que se viene para el verano para esta primavera verano bueno te vamos a estar apoyando nuestra propuesta también este y bueno con un ánimo también de de alegría de entusiasmo y de apoyo mutuo colaboración este la verdad que con un grupo humano este muy muy bueno muy muy una gente la verdad que súper bueno te felicito Analia por este emprendimiento te vamos a estar apoyando desde aquí vamos a estar ahí este y bueno y toda la gente que se quiera ir uniendo después vamos a pasar todos los datos todos los datos sí el miércoles que viene invitarlos a que podamos compartir la verdad que va a ser muy lindo y ahí capaz que mucha gente muchas personas de la audiencia llegas a conocer que te escuchan miércoles a miércoles es una buena oportunidad que a veces es algo uno lo hace realmente no te podés conocer con tanta gente cara a cara y es una oportunidad fabulosa de tomar contacto con esos mensajes con esa realidad virtual que a veces parece tan distante así que va a ser maravilloso sí el contacto físico la verdad que personal sí sí es totalmente distinto la verdad que claro claro que sí es para compartir una jornada una tarde para todos y con algún motivo la verdad que vale la pena vamos a estar ahí apoyando y muchas gracias Andrea la verdad que y va a ser un gusto también recibirlos así que esperemos que puedan venir bueno les voy a participar de tu invitación ahí está así nos cuentan personalmente en qué consiste la labor la tarea que creo que va a ser más que meritorio y además es una manera de impulsar también a que te sigan en este proyecto en este desfile ya sabiendo de mano de los propios interesados creo que la gente va a apoyar mucho más eso es importantísimo la difusión y cómo se involucran las personas claro es importantísimo porque cada persona que se está involucrando a diario una cosa es uno decir bueno si qué puedo hacer bueno es participar es estar es estar es compartir es ponerte en el lugar de y tratar de de todos juntos llegar a lograr un granito de harina un granito de harina claro no solamente desde afuera ni observando ni diciendo bueno si yo te apoyo yo no es haciendo es participar es estar y este y es ponerse en el lugar y saber hasta dónde se puede llegar y cuánto se puede llegar claro este si no lo hacemos nunca o sea no se puede no se van a ver claro los beneficios claro eso es en todo en general es en todo claro si hay que ponerse como quien dice que ponerse las pilas y hacer sí exacto dejar los proyectos hay que hacerlos realidad me parece bárbaro se nos fueron los minutos volando hacemos la última pausa y continuamos un inmenso placer en el día como siempre la verdad que sí bueno seguiremos el miércoles que viene sí cómo no cómo no con muchísimas gracias vivencias